¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Easy! ¡Caminé! ¡What's close! ¿Estás llorando, puto? Tell your ESP boss we're coming for him. After we kill him, you can come get revenge when your balls drop. ¡No más! I'll tell him, just let me leave! Fucking thug. He's lucky I didn't put a bullet in him. Shit, that would have been a mercy. Now everybody knows he's a punk. The Rebels are gonna make his life hell. We'll leave a marker so the Rebels can pick up the supplies later. Oh, man! Let's get out of here! Okay, here we go! Let's go, man! ¡Vamos, compas a darle! ¡Vamos, compas a darle! ¡Vamos, compas a darle! ¡Vamos, compas a darle! ¡Vamos! 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 Chikado! ¿Dónde están putos? ¡Vale, putos! ¿Qué cuento hasta tres? ¡Qué chingados esperas! ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quien manda! ¡Disparen! They're coming right at us. What's the word, boss? Los perdí de vista. ¡Lleva! Los perdí de vista. Los perdí de vista. ¡Gracias! ¡Hey! ¡Ajá encontré un santa blanca medal! ¡Esto va a hacer un souvenir! ¡Santa blanca le da muchos de estos! ¡Santa blanca! ¡Ajá!! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Better no roll this thing! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Frag out